Decimotercera edición de El Fácil 2017, es mi segundo año como director, es un acto único que hacer, ya hemos tenido unos cuantos encuentros, hemos hablado de la programación y hoy lo que hacemos es... ¿te espero? ¿Cómo estás? Estoy, estoy bien. Estás, estoy perfecto. Y hoy empezamos, como siempre, pues es el primer día, nervios, emoción, ganas y la verdad es que muy feliz porque ha habido una muy buena respuesta, sobre todo por vuestra parte, gracias por el apoyo siempre que dais a las propuestas que hacemos. Como hemos dicho, es un festival dentro de, como me preguntaban esta mañana si vivimos una bolsa de festivales en España, yo creo que no, que en España es un país donde se disfruta muchísimo del entretenimiento y de la cultura y, por supuesto, aquí lo que hemos querido hacer no es venir a competir, sino intentar hacer un festival que tenga una personalidad propia. aquí está, como siempre, nuestro protagonista desde hace un año, que es el pasaporte, que es lo que invita a la gente, ese sistema de puntuación que hace que la gente, sobre todo, vaya a ver, a lo mejor, algunas acciones que son menos conocidas y fomentar, sobre todo, ese tipo de acciones. Ahí está, ahí vale tampoco, el ADN de Fácil y, sobre todo, en propuestas artísticas, variopintas, que tengan una comunicación muy clara y directa en la música y que sean siempre llamativas, que llamen la atención. No tienen por qué ser especializadas en un estilo, que, por ejemplo, ya hablaremos ahora de Rosalía, que sean un flamenco o un homo, que es algo que realmente vaya a margen. A mí no me gusta profundizar, siempre digo en las entrevistas, no me gusta profundizar sobre una revista como el actuar, sí que me gusta profundizar en pronunciar para que la gente vaya a verlo porque, realmente, es una experiencia, una experiencia. Hoy nos acompañan los técnicos de la colectiva Buster y está también Carlos Tapia que me ha ayudado a Confecciona perfectamente bajo la línea que mantenemos en la dirección musical de un festival, la parte de teatro. Pero quería comenzar hablando de una de las actuaciones que vamos a tener hoy, que es Rosalía en el Teatro Liceo, una actuación que os pido que vayáis, realmente son esos artistas que te quedas delante. También me pasó, siempre me acuerdo así, la primera vez que empecé a producir a Bebe, escuché a Bebe y de repente me quedé como absolutamente alucinado de una voz. Me pasó por Mayo también y su día y tuve la suerte de conducirme a sus amigos, pero en el caso de Rosalía no, pero no me voy a ir a hablar, en elito creo que es una de las artistas que va a ser muy importante en nuestro país. Y es lo que refleja lo que se estaba diciendo ahora mismo, de por qué tenemos que tener un festival, que de repente es un concepto de flamengo, es un flamengo experimental, pero no hace falta que te guste el flamengo, para ir a ver a Rosalía y adicionar y pasar un rato increíble. Esto será siete librerías, un minuto en el Teatro Liceo. Y luego, otra de las, no es que la elaboración oficial, porque son de las dos actuaciones que van a ver en la Plaza Mayor, con la actividad robusta. Además, tenemos un estreno y es un honor para nosotros, porque también va un poco a la de pasar del festival, que trae estrenos de tendencias que rompan un poco con lo que se suele hacer. Yo vi la anterior y el cubo metálico, hoy he pasado por la Plaza Mayor a ver la nueva estructura y estoy muy impaciente por ver cuál es la propuesta que tenemos para ver. Quería hacer una primera pregunta, antes de nada, ¿cómo os conocéis? Vosotros sois un colectivo en Marsella que nació en 2012, si no me equivoco.